Pensaba que también para las instituciones que los visitan es toda una erogación, ¿no? Porque traer, no sé, una jaula con 10 caballos tiene un costo muy grande. Sí, por lo general muchas agrupaciones vienen particular, digamos, sin caballos, hacer presencia porque todo está muy ahora. Es imposible, sí, y son muy pocas las agrupaciones que van quedando, así que tratamos de seguir con lo que es la tradición, no es fácil mantener. Nosotros porque tenemos nuestro predio, con mucho logro, pudimos hacer el predio con los beneficios que hacemos, pero la verdad con todas las agrupaciones que hablamos siempre no es fácil. Porque si la alguna tiene predio como nosotros. Hay algunas que se vienen a caballo. Por ejemplo, ¿de dónde? Más cerquitos. ¿De Hegner o de Matilde Solían venía a caballo? Sí, 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 sí. Sí, porque no se puede, sí. Y tratando siempre de cumplir, ¿viste? Nosotros, si hay un domingo, hay un desfile en Montevera o en cualquier lado de acá de la zona, tratamos de estar también para cumplir con ellos y ellos que después también puedan estar acá con nosotros. Claro, es una devolución de gentileza. Seguro, sí, que no se corte porque si no se pierde, hay muchas agrupaciones que no están más porque no se puede. Entonces, bueno, vamos a tratar de seguir. Bien, la cita es el domingo que viene. Para reservar tarjetas para el almuerzo, ¿cómo debe hacer la gente? Sí, a cualquiera de los integrantes está el Facebook también, que es en Cerro San Carlos, cualquier cosa por un mensajito privado. Y si no, al 155-21-738, 155-04-645 y 155-21-743. Bien. O en esta semana vamos a estar todo el día, toda la tarde en el predio, así que también si se quieren acercar ahí, no hay problema. Bien. La gente que no puede ir al almuerzo, por distintas razones, si quiere ir a la tarde, las estrellas creyentes, también puede ser. Sí, 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 sí. ¿Tiene un costo de entrada? No, 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 es entrada de la comida. Bien. A la torta frita seguramente a la tarde, a la mitad del mate. Que lleven el mate y las tortas fritas. Exactamente. Siempre con precios muy módicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos decía la gente del centro, les comentaba fuera de micrófono, del centro de jubilados que están muy agradecidos a todo el trabajo que han hecho ustedes el pasado domingo en la fiesta del adulto mayor. Digo, son actividades que ustedes las brindan como un servicio a la comunidad, pero además les viene muy bien para oxigenarse económicamente de cara a una serie de costos que hay que afrontar. Claro, justamente lo que hablábamos hoy, el tema de los viajes, viste, por ahí, o solventar el gasto del camión o de los vehículos, como para que todos podamos ir a los distintos desfiles o volcarlo en la institución, en el predio, en reparaciones, en todo eso. Bien. Bueno, la cita es el domingo que viene. El domingo que viene, los esperamos a todos. Muy bien. Que les acompañe el tiempo también. Ojalá. Previeron una fecha alternativa si las condiciones climáticas no son las óptimas. Y el lunes, porque sería feriado el lunes. Ah, claro, el lunes feriado. Porque ya el otro fin de semana está el Día de la Madre, y es como que por ahí es un domingo un poco más familiar. Pero, ¿se verá? Esperemos que no. Esperemos que no. Todo está programado para el domingo, así que seguimos para esa fecha.